19 horas con 49 minutos estamos en 25 de mayo, Coronel Liceas donde por causas que se tratan de establecer un auto se incendió y hay un corte de calle gracias a Dios solamente es un desperfecto mecánico un susto importante por parte de los estacioneros de 25 de mayo y Coronel Liceas que rápidamente sacaron unos matafuegos tan grandes mientras nosotros llegábamos pasaba todo eso y pudieron salvaguardar la integridad física de las personas que estaban alrededor bueno, rápidamente fue extinguido el fuego fue un chispazo, un gran chispazo se podría decir, ¿no? y ahí sale un poquito de humo sigue saliendo un poquito de humo no fue necesidad que vinieran bomberos voluntarios el sortín a ver cómo estamos llegando con el audio se incendió un vehículo se incendió parte del motor de un vehículo hola, buenas noches a todos ¿cómo andan? estamos en avenida 25 de mayo mucho olor ha quemado ahí avenida 25 de mayo y... cables, me parece sí, qué bueno que pudieron apagarlo rápidamente y recién nosotros hablábamos que estamos acá con Silvina decíamos que con esos matafuegos y también con el entrenamiento correspondiente que tienen los estacioneros de aquí de YPF vemos la rapidez con la que actuaron porque la verdad que fue en décimas de segundo que sacaron que sacaron los matafuegos y pudieron manejar la situación muy buenas noches a todos ¿cómo andan? pasamos de casualidad nosotros por acá que es el camino que siempre hacemos en esta esquina todos los que se están conectando a través de la tina 103.9 qué bonito todos los días nosotros pasamos para ver cómo está la pantalla de LED de Mitre LED de Wolf LED por eso mismo pasamos por esta esquina permanentemente y sigue saliendo mucho olor a humo pero por suerte solamente son daños materiales la policía de la provincia de San Luis está haciendo las actuaciones correspondientes y solamente fue un susto principio de incendio de un vehículo en la YPF en el sector de gas estamos hablando más precisamente 25 de mayo y Coronel Iseas de la ciudad de Villa Mercedes ay mira cómo le echa agua si viste le sigue echando agua los playeros son espectaculares los playeros de la YPF quiero saludar a todos los playeros de la YPF de aquí de 25 de mayo y de Belvedere 25 de mayo y Coronel Iseas los playeros son espectaculares los playeros y las playeras también que hay muchas mujeres trabajando en el lugar nosotros todas las semanas cada 10 días nos vemos según la cantidad de notas que tenemos 10 días 14 días tenemos que cargar combustible lo hacemos aquí en YPF bueno el agradecimiento solamente fue un susto atención con esto no pasó nada solamente daños materiales hola a todos que tengan una buena noche acuérdense hasta las 12 se pueden andar después se convierte en calabaza ya saben no pueden salir de sus casas a las 12 de la noche todos adentro todos adentro seguro que la pasen muy bien hasta luego cualquier información tienen que llamar o mandar mensajes principalmente al 2657469152 abrazos para todos gracias